Gracias a Dios por esa bonita victoria Y bueno, porque por ahí nos reencontramos con nuestro juego Sí, sí, es un profe que me dio la oportunidad de llegar a Junior Y bueno, desde mi llegada siempre ha confiado en mí Por ahí no me había puesto en algunos partidos Porque todos saben que tenía bajo el nivel Pero bueno, por ahí me voy encontrando con mi juego Y el profe sigue confiando en mí Bueno, son compañeros que por ahí son muy técnicos Siempre están dispuestos a darle una opción de juego al compañero Entonces hay que confiar en ellos, en su potencial Y bueno, ponerlos a jugar Sí, sí, es un plus Pero bueno, lo que veníamos buscando era Reencontrarnos con nuestros juegos Sabíamos que el local no teníamos que hacer fuerte Y bueno, por ahí se dio la oportunidad